Hay que hacer un puente de palitos. ¡Así! No podemos, Jay. Es muy complicado. Mejor el tazón hecho de palillos como este. Tiene mucho más sentido. Los palitos de paletas son más fáciles de trabajar. Así que no. Mejor el puente. No puedes decidirlo así tú solo. ¿Ah, no? Cuando Jackson haya llegado, te voy a decir que me encargue. Y seremos dos contra una. Los tres no podemos hacerlo a tiempo. Es para el viernes. La señora Davis dijo que quien entregara el mejor proyecto de artes tendría una fiesta. Y amo la pizza. Así que no pienso arriesgarme. Vamos a usar los palitos y hacer el puente. ¿Está claro? Hola, chicos. Llegó tarde. ¿Qué pasó? Danos tu opinión. Eso no es este, el mejor proyecto de artes que hayas visto. Está bien. ¿Por qué? Yo te lo dije. Por eso tengo que ser el líder. Eso no es lo que tenías que preguntar. Jay quiere construir el puente para el viernes, pero no hay tiempo de hacerlo. Con esa actitud, no. Chicos, dejen de pelear. Me dan ansiedad. Entonces cállense los dos y escúchenme. Oigan. Por favor, dejen de pelear en el laboratorio o tendré que echarlos, ¿ok? Disculpe. Yo acabo de llegar. Oye, este ni siquiera es tu laboratorio. A ver, Jackson, ¿qué opinas? ¿Hacemos el aburrido tazón de palillos de Skyler o seguimos con mi plan y ganamos esto? Bueno, el puente de palitos quizá funcione, pero el tazón de palillos sería más fácil. Oigan, da igual lo que hagamos. Siempre que usemos estas canicas. Lindas, ¿no? ¿Canicas? ¿Pero qué te pasa? Nadie va a usar eso. Por Dios. Oye, mi idea era buena. Entonces di algo. ¡Pues cállate! Tenemos que hacer el puente de palitos. Y no vamos a usar las canicas. Vamos a seguir con mi plan. ¿Me entienden? ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que quieres? Hola, Jay. ¿Jugamos Minecraft? Sí, claro. Bien. No sé por qué es nuestro amigo, es un mandón. Sí, sí es cierto. Váyanse, pero seguiremos con mi idea. Prepárense. No voy a perder esa competencia. ¿Qué no entiendes? Suficiente. Haces demasiado ruido. Sal ahora. Bien, me voy. Pero no porque me lo digas, sino porque yo quiero. Niños. No lo entiendo. ¿Por qué no me escuchan a mí? Yo tengo la razón. ¿Y les pediste sus ideas? Sí, me las dijeron. Y eran una porquería. Bueno. ¡Rápido! ¡Dispara al dragón! ¡Lo tienes enfrente! Tal vez podrías escucharlos, ¿no crees? ¡Qué inútil! ¿Por qué no puedes darle? Te dije que no tengo buena puntería. Pero si me dejaras ir a los pilares por los cristales... No. Lo vamos a hacer a mi manera. Yo ordeno. Tú obedeces. Créeme, sé lo que hago. Ok. ¿Qué haces, Derek? ¡Hiciste que nos mataran! Lo siento. ¿Es tu primera vez jugando al juego o qué? ¡Eres pésimo! Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? A la gente no se le habla así. Pero nos hizo perder. Eso no interesa. No puedes tratar así a las personas. Derek, cariño, tu mamá me escribió. Dice que está por llegar y te espera afuera. Ok, gracias. Hasta mañana. A ver. Baja esa laptop y vete a dormir. Ya es muy tarde. Sí. Es increíble. ¡Atrás, zombies! Eso es. Vengan a la luz y que el sol los deje hechos polvo. Se va a hacer de noche. Tengo que ver dónde dormir. Tengo mucha hambre. ¡Perfecto! ¿Qué estás haciendo con mi trigo? Lo siento. Pensé que solo había NPCs por aquí. ¿A quién le dices NPC? Disculpa, pero me moría de hambre. Toma, te lo regreso. Ahora lárgate antes de que te ataque. Este pueblo es muy pequeño para los dos. Un pueblo no puede ser tuyo. Puedo hacer lo que quiera. Es solo un videojuego. ¿Videojuego? Es la vida real, tonto. ¡El dragón se acerca! ¡El dragón ya viene! ¿Quién es ese? ¿Otro de tus cómplices? Yo nunca lo había visto en mi vida. Te lo juro. ¿Qué querrá decirnos? Creo que dijo que vio un... ¿Qué hace ese dragón fuera de Lend? No debería estar aquí. Eso no importa. Dame tus armas y tu armadura. Sé cómo vencerlo. ¿Estás loco? Este es mi arco encantado. Tienen que ayudarme. Lleva siguiéndome por kilómetros. Yo soy mejor usando el arco. ¡Dámelo! ¿Quién murió y te hizo rey? Tenemos que construir una fortaleza con obsidiana y atacar al dragón desde ahí. Ya he matado dragones más veces de las que se imaginan. Así que cállense y escúchenme. No podemos quedarnos aquí a discutir. Hay que hacer algo. ¡Dame tu espada! ¡Ya! ¿Mi espada? Claro que no. Podemos vencer al dragón si hacen lo que les digo. ¡Denme sus armas! Preferiría morir a darte mi arco. Yo me voy de aquí. Yo también. No voy a hacerte caso. ¡Regresen, cobardes! ¡Van a ser que...! Dame tu espada. Necesito tu espada. ¡J! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Que el dragón no me mate! ¡Me va a matar el dragón! Oye, no hay ningún dragón, ¿ok? Pues solo una pesadilla. ¡Wow! Se sintió muy real. ¿Qué pasó? Estaba, eh... Estaba en Minecraft. No como en el juego de mi laptop, sino dentro del juego. ¡Oh! Eso suena divertido. Pues no. Estaba en un pueblo con dos tipos tontos. Cuando el Ended Dragon voló sobre nosotros y nos atacó, los otros dos tenían buenas armas. Una espada diamante y un pico. Pero no quisieron dármelas a mí. Se fueron corriendo y el dragón me mató a mí. Fue horrible. Bueno, ¿por qué no dejaste que ellos usaran sus propias armas? ¿Pudieron pelear juntos contra el dragón? Porque yo soy mejor que ellos con la espada y el arco. De... Tal vez deberías intentar escuchar las ideas de los otros. No. Eso no. En fin. Se te hace tarde. Apúrate y levántate. Voy a hacer sándwiches de mermelada. No quiero sándwiches. Quiero pizza. No soy otro jugador de tus videojuegos, Jay. Así que cuida ese tono. Ok. Quiero pizza. ¿Sí? Ajá. Vamos. Ay, a ver. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. No, ¿qué estás haciendo? Apúrate. Lo estás arruinando. Pues es que si no fueras tan lenta ya lo hubiéramos terminado. ¿Y a mí qué? Fuiste tú quien lo complicó todo. ¿Y por qué dices que yo... Oigan, dejen de pelear. Tenemos que terminarlo ya. Nos estamos atrasando y no soporto esta presión. Pues díselo a ella. ¿No ves que ni sabe qué hace? Yo sé lo que estoy haciendo. Eres tú el que lo está complicando. Ojalá que pudiera clonarme. Si hubiera tres como yo, no tendríamos estos errores. Basta. Ya no puedo trabajar contigo. Vete. Estamos mejor sin ti. ¿Qué haces con eso? Te dije que sin canicas. Pero creo que le quedarían muy bien. Dame eso. Oye, Jay. Si yo no gano esa fiesta, va a ser culpa tuya y de Skyler. ¿Tanto te preocupa una fiesta con pizza? No sé qué les pasa a ustedes dos. Mira, así. No, así no. No es... Mira lo que hiciste. Oye, perdón. ¿Sí? ¿Cómo me dieron a mí a los peores compañeros? Es increíble. Cállate. Estoy harto de trabajar contigo. Prefiero reprobar a seguir en el mismo equipo que tú. Hola. ¿Todo bien por aquí? Eh, sí. Todo está perfecto. Ok. Solo te recuerdo que el proyecto se entrega en dos días y vale un tercio de la calificación. Sí. Sí, lo oí en clase. Ok. Yo espero termines. Ok. Adiós. Bye. Bien. Si tuviera mejores compañeros, eso no sería ningún problema. No lo entiendo. No me escuchan a mí y voy a reprobar el proyecto. Bueno, ¿qué es lo que te dijeron con exactitud? Skyler quería ser un aburrido tazón con palillos y Jackson quería usar esas canicas. Quizá eso ayude. Al menos intentaste escucharlos. ¿Qué? No, sus ideas son tontas. Por eso soy el líder. ¿Del lado de quién estás? Solo digo que a veces, para ser un buen líder, hay que seguir a otras personas. ¿A los demás? Sí. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué debería escucharlos si sus ideas son tontas? No vas a saberlo si no lo intentas. Ay, ma. Tampoco sabes si tus ideas van a funcionar, ¿o sí? Sí, está bien. Todos merecen una oportunidad. ¿Ok? Ajá. Ok, ve a dormir. Ya se te ocurrirá qué tienes que hacer. Mamá. Mamá, ya estoy grande para esto. Muy bien, descansa, descansa, hijo. Descansa, mamá. Ja, ja, ja. Ay. ¿Qué hago? Va a matarme otra vez. Y solo tengo una espada de madera. Ay, no. Más zombies. Y mi espada está perdiendo durabilidad. Estoy acabado. ¿Otra vez tú? Pensé que el dragón te había matado. Mi espada casi se termina. Estoy bajo de comida y también de salud. No puedo hacerlo todo yo solo. Por favor, ayúdame. Ah, ok. Pero si quieres que te ayude, tienes que escucharme. No. Tú tienes que escucharme a mí. Dame tu... No tengo tiempo para esto. Espera, espera. Te escucharé, lo prometo. ¿Cuál es tu idea? Tenemos que acabar este fuerte antes de que el dragón regrese. Se me acabó la obsidiana. A mí también. Ve a recoger más. Ok. Tu pico de diamante se rompió. Era el último que tenía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Parece que alguien necesita diamantes. Creí que nunca volverías. No podía abandonarlos. Además, tengo una idea de cómo derrotar al Ender Dragon. Yo ya sé cómo. Dame tu armadura de diamante y tu espada. No te la daré. No tenemos tiempo. ¿Quieres mi ayuda o no? ¿Cuál es tu idea? Necesitan esto también. ¡Ya viene! ¡Todos a sus posiciones! ¡Sí, lo hicimos! ¡No, aún no! ¡Aquí viene otra vez! ¡Disparen más flechas! ¡Funciona! Debe haberlos escuchado antes. Pudimos haberlo derrotado la última vez. Pueden suceder cosas increíbles al trabajar juntos. Tienes razón. Y por cierto, nunca supe sus nombres. Soy Jay. Soy Kesley. Yo soy Nomadis. Esos nombres me suenan conocidos. Serán... ¡Aquí viene otra vez! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Lo vencimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Qué hiciste diferente? Bueno, Kesley y Nomadis tuvieron buenas ideas. Hice equipo y acabamos con el dragón. ¡Vaya! ¡Mírate! Entonces dices que para ser un buen líder... Hay que seguir a los demás. ¿Sí? ¡Sí! Bueno. Creo que tenías razón. Pues no es la primera vez. ¡Qué bueno que escuchaste! Sí, 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 sí. Oye, tal vez puedes intentarlo en la vida real y no solo en tus sueños. Muy bien. ¿Estás listo? Voy a hacer... ¡Pasta! Espera, ¿puedo...? De hecho, la pasta está bien. Gracias. Ok. Por eso decidimos hacer nuestro proyecto en su honor, señora Davis. Porque siempre nos recuerda aspirar a lo grande. ¡Oh, qué dulces son! ¡Buen trabajo, chicos! Lambiscones. Ok, ahora siguen... Jay, Jackson y Skyler. Oh, ¿están listos? Vamos. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, eh... ¿Quieren presentar ustedes? Ah... Ok, decidimos hacer un frutero de tazón con palitos de paleta. ¡Guau! Eso se ve... Increíble. Pero me sorprende porque pensé que estaban teniendo problemas. ¿De dónde tuvieron la idea de hacer esto? Bueno, yo quería hacer un puente de palitos de paleta. Skyler quería hacer un tazón de palillos de dientes. Y Jackson quería usar canicas. Así que juntamos lo que queríamos e hicimos esto. Lo dividimos en lo que somos mejores, ¿eh? Y no solo todo nos salió excelente, sino que también fue muy divertido de hacer. Y eso no fue todo. Sabemos que le gustan las manzanas, así que queremos dárselas a usted. Una de cada uno. ¡Pero qué tiernos son todos! ¡En serio! ¡Gracias! Bueno, creo que puedo decir sin dudas... ...que ustedes... ...se ganaron la fiesta con pizza. ¡Guau! Gracias, Kesslir. Gracias, Nomadis. No pude haberlo hecho sin ustedes. Oye, ¿cómo nos llamaste? Kesslir. ¿Y qué? Nada, nada. En fin, sí. ¡Woo! ¡Sí! Sí, sí, muy bien, muy bien. Mira la casa que estoy haciendo. Estaba pensando en poner una granja aquí. Sí, es una buena idea. Y si quieres ayuda, solo dime qué hacer. ¿Lo que quiero hacer yo? ¿Quién eres y qué le hiciste a Jay? Llegaron. Pausa el juego, pausalo. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Conocen a Derek? Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Quieren jugar Minecraft? La verdad, no sé jugar Minecraft. ¿Y si jugamos Fortnite? ¿O Roblox? No, esos juegos apestan. Tenemos que jugar Minecraft. Era juego. Podemos jugar lo que quieran. Pasen. Oye, ¿en serio? Sí, adelante. Ah, gracias. Oigan, chicos. La pizza está lista. ¿A comer? ¿Dos en un solo día? Oh, sí, oh, sí. El mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida.